Va a ser el cumpleaños de mi padre, entonces hoy me voy con mi mamá a verle algo para su cumpleaños. Ok, voy a fregar la casa. Es muy bonito. ¡Ven, mi José! ¡Hola, mis paris! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, cada vez que va pasando los vídeos me voy grabando más fea. Que os venís conmigo. ¿A dónde? Pues mirad. Estoy sola con el bebé. Aro no viene a comer hoy. Viene detrás. Aro no viene a comer hoy. Entonces lo que voy a hacer es fregar la casa. Que, por cierto, os tengo que comentar a ver si os ha pasado a vosotras. Que yo ya encontré solución, pero si os lo cuento, pues yo. Cuando llegábamos a la habitación por la noche, nos acostábamos y nos picaba mucho la garganta a los tres. El José empezaba a toser, yo empezaba a toser, y ahora empezaba a toser. Y yo, que sé, me volví loca y dije a ver si el colchón va a tener el polvo, lo que sea. Fregué el colchón, dejé que se secaran. Estáis viendo, pues también cambié la funda del colchón. Y aquí picó el que picó en la garganta. Cada vez que nos echábamos a dormir, notábamos como que nos picaba la garganta. Entonces, removí todo. El tocador, lo que pasa es que no lo grabé. Pero el tocador, lo eché para adelante, lo fregué. Y digo, a ver si va a ser polvo. Los rayadores, también le di con eso que ya sabéis lo que tengo yo su largo. Y ya, por último, dije, voy a retirar el canapé. Y retiré el canapé, quité el polvo y ya no nos pica tanto la garganta. Así que, miraros vuestro polvo. Que a lo mejor os pica la garganta por eso. A lo mejor nos pica la garganta. Es que a nosotros nos picaba la garganta. Y era por eso. Y también le estamos poniendo el humificador por la noche porque como subimos la calefacción bastante por la noche porque hace frío, se nos reseca mucho la garganta. Entonces ponemos el humificador con unas gotitas de suavizante y huele toda la noche. La habitación, genial. Bueno, que cambiando de tema, va a ser el cumpleaños de mi padre. Como os dije, entonces hoy me voy con mi mamá y con mi papá y el Aarón a dar un paseo y a verle algo para su cumpleaños. Vamos a echar un vistazo, nos sacaremos para su cumple. Creo que algo normalito y a comer y poco más. Eso, que voy a fregar la casa. Ya le he hecho el purer bebé, se lo he dado. Que por cierto, os he grabado como lo he hecho en Stories. El José me está sacando las pinturas. Así que voy a darme prisa, voy a poner lavadora y cambiar las sábanas también. También os tengo que enseñar lo que veis ahí en la manta ya seca que hay en la Lave. Y ya está, así que voy a hacer la cama, voy a fregar. Os venís conmigo a ver si puedo grabar como baño al bebé y como hago todo, ¿vale? Lo vais a ver más oscuro todo, porque el bebé se ha dormido. Así que voy a seguir, pero os repito. Condituctor de fans como o lo har he quitado. Antes de ver, scroll through. Así que voy a dejar. Y ya está. Después de ver, la tablet Ecco. Tanишь estoy convenido y cites? No, si ch keinen다. Qué lesiten para la novela sight tan emocional bien? Pues ya se ha despertado Don Tambor Acabo de terminar de fregar el suelo Así que le voy a vestir Ay que dolor de cabeza Es que ahora Ya, 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 ya Ya no más, ya no toques más Pues No se ha agregado nada Pero nos hemos arreglado un poquito Hemos venido a dar un paseo Y nada Aquí estamos con el Aarón Aarón, mira, yo quiero entrar en Hermes ¿Por qué? Porque no sé si sabéis El juego de Hermes De Hermes De Hermes Hermes Ya tengas todo el dinero del mundo Te tienen que ofrecer el bolso ¿Sabéis? Pero En París Si te metes como una cosa Para coger una cita Te pueden ofrecer un bolso Sin Haber comprado antes Ahora ¿No hay que ir a Hermes? Sí Hay que ir a Hermes, ¿verdad? No No hay solo ahí en Serrano La gente Lo compra Como Como inversión ¿Vale? A lo mejor no se interesa nada Pero es que yo sigo Mucha gente que los compra Sin ofrecérselos Y es como un juego Y la gente se pica Porque Vale muy caro Pero la gente lo toma Como En plan inversión Porque Aunque Por ejemplo Tú te compres algo de marca Y luego lo quieres revender En otras marcas Como es antiguo Tienes que bajar el precio Porque no es de temporada Pero En Hermes Al revés Te compras un bolso Y su valor triplica Tío ¿Sabes? Está el accesor Mirad mi José Cómo se ha quedado Está rendido Bueno Así que ya nos veremos En el cumple de mi papa Yo he aprovechado Y me he comprado cosas Ya veréis en mi blog Ir a verlo El domingo Vamos a ver Qué hace el bebé El bebé está Aquí Buenos días Os quería enseñar Este súper paquete Que me acaba de llegar Que incluye El regalo de mi padre Estoy súper contenta Porque son unas joyerías preciosas Mirad que es clava Más bonita Las personaliza Y os quiero decir Que El material El 75% Es acero Y el restante El 15% Es oro Creo que os grabaré Directamente en el culto Porque no me da tiempo Así que Luego nos vemos ¡Jose, jose, jose! Está llorando Hay que dejar de descansar Venga Le voy a poner la camiseta Que no se la quite Venga Antes de hacerle nada Ya se puede hacer la misa Que te ha muerto sueño ¡Venga! ¡Ha, ha, ha! Tu fuego cae, cae aquí Santo Espíritu Tu fuego cae, tu fuego cae Cae aquí No hay nada que se pueda comparar a ti Hasta las aves de los cielos te obedecen a ti Y mi alma ha bajado en la vida Tu presencia y tu fuego queremos sentir Santo Espíritu Tu fuego cae, tu fuego cae, tu fuego cae Cae aquí Porque ya son 52 años, pero sigues igual que antes Dame un abrazo Que Dios bendiga a los hermanos de la edad Que Dios bendiga a la toña y la camada Que están bendecidos por el Señor Que el cielo de la mesa ¡Añón feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Que deseamos un cumpleaños feliz No tengo palabras, pero sigo y al Señor decirle que estoy súper contento, primero de cumplir años en la presencia del Señor Y por segundo, por dejarme otro año más, cumplir años con mi iglesia, y en este caso como pastor Os queremos mucho, que es algo que está en nosotros, que no sé lo que tiene Torrejón, quien la pastorea sabe lo que es Torrejón Desde fuera puede tener una opinión, pero en el interior, hermanos, hay algo tan hermoso Está habiendo tantos cultos de tanta gloria, porque cuando entramos en la presencia del Señor, hay algo que acontece Y lo que administraba el hermano José y nuestro hermano Jonathan, es así La presencia de Dios, cuando uno entra, el ambiente no cambia, no transforma Y creo, hermanos, que este ambiente es de Dios Que se le regale a los pastores, que se le felicite, y que el pastor y el Señor lo hagan con más trabajo, con más ilusión y con más ganas Soy obrero de la iglesia al mismo tiempo, es la tercera vez como pastor Y la verdad, hermanos, que cada vez que hemos entrado, pues Dios nos está bendiciendo de una forma poderosa En todos los ámbitos Yo y la pastora estamos súper contentos, voy al Señor, de trabajar en la iglesia, de seguir disfrutando No tengo palabras por el esfuerzo de mis hermanos, del regalo, de las hermanas Que Dios bendiga a Torrejón Que os digo más, es que estoy sorprendido a la presencia de mi mamá Estoy aquí con Toñita Man, creo que vosotros sabéis que las quiero un montón, son las de toda la vida Que las sigo un montón, estoy escuchando su disco, de verdad, son las mejores, cantan increíbles Y me han hecho muchísimo gusto Que Dios os bendiga, un saludo para todas Y que la queremos mucho Pues de Oculto hemos venido Alvis, porque en el restaurante que hemos reservado nos han dejado tirados Porque hemos llegado muy tarde Y hemos pedido un combo 52 años, cumple 52, a la gloria de Dios Que lo hemos pedido muy calentito Qué rico Venga María, preséntalo Gracias Padre por estos alimentos, Señor Bendice al cocinero y al cumpleañero Padre, en nombre de Jesús Amén ¡Gracias! 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 ¡José, sopla! Se puede quemar ¡Sopla, José, sopla! ¡Sopla! ¡Sopla! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Que bonito, que bonito, que bonito Que bonito Un pantalón Pantalón de vestir A ver, un polo Que bonito el color Precioso Muy bonito Que hay más 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 Que bonita Que hay más Que hay más, hay más, hay más. Que está el ticket, que está el ticket. Qué bonita cosa. Muchas gracias, José. Y este es el José. Este es para ti, este tiene el José. Este es muy bonito. Y hay más. Es muy bonito. Ay, qué bonito. Jesús. Detrás, mire detrás. ¿Qué pone? Del sujeto, José, que hay más. El chapado, ¿no? El chapado en oro, sí. Y es de esta página que os dejamos aquí, para que hagáis pedidos. Qué bonito. Chapado. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Ven, mi José. Ven, mi Joséito. Pero tú también, Aldo. ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! Me estoy comiendo crepes Que miren ya hechos Con Mercadona, que están buenísimos, relleno de chocolate Son alargados Con leche Fresquita Viendo mi serie, así que nada Espero que os haya gustado este vídeo, no me grabo porque estoy feísima De repente Estamos congestionados los tres Hemos llegado de la cena y estamos como congestionados Así que vean un capítulo Y me voy a echarme ya Espero que os haya gustado este vídeo Suscribiros, dale like Y os quiero